Hola, maestros, bibliotecarios y familias Prensa Escuela. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Desde Prensa Escuela El Colombiano seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes. Diferentes generaciones de colombianos crecimos en medio de rondas, juegos infantiles tradicionales y pasatiempos que marcaron nuestra época de niñas con los recuerdos más gratos y memorables junto a los primeros amigos de la cuadra y el colegio. Los recreos y las tardes libres en el parque del barrio eran los mejores momentos para pasarla bien. Muchas veces las reglas de los juegos eran definidas por el que se consideraba el dueño del juego, aquel que decidía también quién podía o no jugar. Los turnos y los roles los definíamos con el conocido zapático cochinito o con el tradicional piedra, papel o tijera. Queremos invitarlos a un viaje a través de los juegos tradicionales para que evoquemos aquellas épocas en las que solo necesitábamos las ganas de divertirnos sin mayores requisitos. Les proponemos trabajar con una galería gráfica titulada Los juegos que los niños ya no conocen, publicada el 29 de abril del 2021. Queremos compartir con ustedes los recuerdos de algunos de estos juegos tradicionales. Por ejemplo, El escondidijo. Aquel juego en el que seleccionábamos a una persona para que con los ojos cubiertos contara, mientras los demás corríamos a escondernos. Después debíamos ser más veloces que aquel que era el contador para llegar a ese sitio de conteo antes de ser descubiertos. Algunas de las frases que usábamos en este juego eran 1-2-3 por mí y salvo la patria para quedar todos libertados. También disfrutábamos mucho de los juegos de rondas como la marisola. En este juego se hace un círculo muy grande con la mayor cantidad posible de gente. Y dos personas quedan afuera del círculo. Unos giran en las manecillas del reloj y los que están por fuera giran en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Los del círculo grande empiezan cantando. Estaba la marisola sentada en su vergel, abriendo una rosa, cerrando un cabello. ¿Quién es esa gente que pasa por aquí? Ni de día ni de noche nos dejan dormir. Y los que se encuentran en la parte de afuera empiezan a girar lo más rápido posible y dicen, somos los estudiantes que vamos a estudiar. A la capillita, a la virgen del pilar, plato de oro, orilla de cristal, que se quiten, que se quiten de la puerta principal. Y van eligiendo al azar, algunos músculos acompañan y se va formando un tren muy grande. Vuelven nuevamente y se repite la canción una y otra vez, y otra vez, y otra vez, tratando de hacerlo cada vez a mayor velocidad. Estos son dos juegos que ustedes pueden practicar con sus estudiantes o con sus hijos y también les tenemos a algunos otros para que se sorprendan y disfruten. Y voy a hablarles de un juego que seguro ustedes conocen, un juego callejero, que ahora se encuentra dibujado en muchos parques y centros comerciales, pero que antes se dibujaba con pedazos de tiza o incluso con trozos de ladrillos. Les estoy hablando de La Golosa, un juego callejero muy tradicional que espero que ustedes ya lo hayan jugado. Pero para los que no saben de qué estoy hablando, voy a tratar de explicarles cómo se juega La Golosa. Primero, hay que seleccionar un espacio amplio en el que podamos rayar en el suelo. Segundo, hay que seleccionar el material con el que vamos a rayar. Tiza, ladrillo, un pedazo de carbón. A veces también se podría hacer con pintura si queremos que se quede ahí permanente o incluso con pedazos de cinta. Y después de esto vamos a preparar el juego. Hay que dibujar La Golosa. Mucho cuidado con las instrucciones porque puede ser un poco confuso. Lo primero que hay que hacer es tres cuadrados, uno encima del otro. En el primer cuadrado se pone el número uno, en el de encima el número dos y en el de arriba el número tres. Y aquí viene otro reto para el dibujante. Debe hacer dos cuadrados pero esta vez en horizontal sobre los tres cuadrados iniciales. En estos dos cuadrados que se hacen juntos es donde saltamos con los pies abiertos. Y al terminar esos dos cuadrados juntos que quedan sobre el número tres se pone el número cuatro y el número cinco. Arriba de estos se pone, se hace un solo cuadrado y se coloca el número seis. Y después se repite entonces los cuadrados juntos que tendrían el número siete y el número ocho. Sigue un cuadrado individual con el número nueve y al final se termina con un semicírculo o incluso con una nube. Ahí se pone entonces la palabra cielo y se pone el número diez. Después de preparado el juego, porque ese es el material para jugar, vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es seleccionar los turnos. Se puede hacer con el tradicional pico, monto, pico, monto. O simplemente cada uno pide su turno. El uno, el dos, el tres. Los jugadores después de tener asignados sus turnos deben ir a buscar un objeto para lanzar dentro de la colosa. Este objeto se le llama turra. Puede ser una tapa, una piedra, un pedazo de madera, un pedazo de ladrillo. El primer jugador se para por fuera de la colosa, lanza la turra y debe caer en el número uno. Si cae en el número uno debe saltar con un solo pie al número dos, después al número tres, abre los pies para pararse en el número cuatro, el número cinco y así sucesivamente. Cuando llegue al cielito, tiene chance de descansar y después se debe devolver. Y cuando se devuelve tiene que tener mucho cuidado, porque antes de salir de la colosa debe recoger la turra. Si lo hizo bien, debe esperar nuevamente su turno para seguir jugando en el número dos. Pero si no, debe salir de la colosa y después de que todos los jugadores jueguen, puede entonces volver a lanzar la turra al número uno. ¿Cuándo pierde uno? Primera causa de pérdida, si pisa racha. Segunda causa, que se le caiga de pronto uno de los pies y pise con dos pies un cuadrado individual. Y tercera causa de pérdida, que se le olvide recoger la turra. Y así, sucesivamente, todos los jugadores van pasando, saltando por la colosa, hasta que el jugador que gana es el que logra lanzar la turra al número nueve y pasar la colosa completa. Es un juego muy largo, muy divertido y que no tiene número de jugadores. Puede jugar uno solo o muchos. El cuarto juego que les queremos presentar se llama Pañuelito. Un juego callejero muy común en los años 90, incluso en los 80. Es un juego para jugar en un espacio amplio y además de un espacio que nos permita correr, necesitamos también un pañuelo. Puede ser un pañuelo, una media, una bufanda, una camisa, un sacudidor, algo que haga de pañuelo. Lo primero que hay que hacer es preparar el espacio. El espacio debe dividirse en dos. Justo en el centro, en la mitad de ese espacio, se deja el pañuelito. Después, hay que dividir los jugadores. Acá hay una notación importante, es que una persona del juego debe ser de árbitro. Es decir, está por fuera, está observando y es el que va a dar las órdenes. Y los otros jugadores se deben dividir en dos. Después de hacer la división de los grupos, de los equipos, cada jugador en su equipo debe ponerse un número. Y cuando ya estén enumerados, se deben ir al espacio de juego. Se hacen en frente del pañuelo y se organizan en orden. Los unos frente a los unos, los dos frente a los dos, los tres frente a los tres. Hay que ser muy precisos en que todos los jugadores estén a la misma distancia del pañuelito. Y después de esta formación, comienza el juego. El juez debe decir quiénes son los jugadores que inician o que deben ir a la búsqueda del pañuelo. Por ejemplo, el juez grita, ¡el uno! Y los números unos, el uno de cada equipo, debe salir a la carrera, tomar el pañuelo y llevarlo hasta su sitio, hasta su lugar, donde está todo su equipo. Si esto pasa, ese es el equipo que tiene un punto. Pero, si en el camino lo atrapa el otro uno, el jugador del equipo contrario, el punto se le asigna al otro equipo. Y así sucesivamente. El juez también puede decir, salen los unos y le ayudan los tres, por ejemplo. O también tiene la posibilidad de decir, revoluta. Y cuando dice revoluta, es porque van a salir todos los números a buscar el pañuelo. Es un juego por puntos. Gana el equipo que tenga más puntos. O inclusive se puede hacer un pacto de juego para jugar hasta los 10 puntos. Y gana el primero que logre entonces ese puntaje. Maestros, bibliotecarios y padres de familia. Esperamos que las ideas para la estrategia de esta semana los inspiren para jugar con sus hijos, estudiantes o usuarios de biblioteca. Recuerden que tenemos otras actividades inspiradas en esta bella galería gráfica que las pueden encontrar en el blog del colombiano Prensa Escuela y los esperamos la próxima semana con una Estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!